Había tenido antecedentes de gente que había hecho yoga y contaba los beneficios de la misma, quise probarlo por mí misma y estoy en este momento absolutamente convencida de los beneficios para mi salud mental y física. Teniendo en cuenta el trabajo que yo realizo, que es un trabajo estresante, el hecho de hacer yoga después del trabajo hace que uno llegue a la casa en una actitud relajada, sin llevar problemas del trabajo a la casa y eso también obviamente redonda en la salud física porque no hay estrés y uno puede disfrutar de la vida familiar al máximo.